¡Aaah! ¡Preparado! Y ahora mira, mira adelante, mira adelante ¡Lo logré! Ahora, ahora, ahora Ahora viene Santi, ¡eso! Ya Fernando, vamos a hacer una carrera De verdad, nos ven acá Y nos vamos a decir la primera ¡Ah! Ya, usted, pero tiene que llegar hasta la carrera Tiene que llegar hasta la carrera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!